Hola a todos y bienvenidísimos a un nuevo video. El día de hoy, antes de comenzar este video, quiero recordarles que este próximo 9, es decir, este sábado que viene ya, haremos nuestra firma de libro sobrenatural en Bogotá, Colombia. Será en el Centro Comercial Gran Estación entre las 3 de la tarde y las 7 de la noche para que vayan allá, los conozca, los reciba con muchos abrazos, firme libros y todo lo que quieran. Los espero para conocerlos, estoy muy, 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 muy emocionada. Así que bueno, ese era el aviso parroquial, pero hoy nos encontramos acá para hacer un haul. Ha pasado un buen tiempo desde que no hago un haul, dije ya es hora y qué mejor que hacerlo versión de viajes, es decir, pedí ropa, no sabía si me quedaba o si se me iba a ver bien y me la llevé de viaje y la comencé a usar durante todo el recorrido. Y antes de comenzar no olviden seguirme en todas mis redes sociales, no les hagan que tengo mil millones de redes y suscribirse a este canal y activar la campana de notificaciones para que les avise cuando subo un video. Y bueno, ahora sí, sin más que decir, comencemos. ¡Gracias! 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 Espero les haya gustado muchísimo este haul, ya saben que si quieren alguna de las prendas que les mostré dentro de él, encuentran los links en la descripción, además de un cupón de descuento para que compren en la página de donde saqué toda esta ropa. Envíos a todo el mundo, les va a encantar y ya esto era todo por este video, muchas gracias por verme, no olviden seguir sus sueños y nos vemos en el próximo... ¡Bye! ¡Gracias!